No sé si os acordaréis de una cosa que dije en el vídeo anterior Estoy teniendo muchísimo apoyo últimamente y todo es gracias a vosotros O sea, ahora estaréis viendo una fotillo por aquí de las veces que habéis compartido los vídeos Y es que es increíble como va subiendo la barrita, ¿no? Hacia arriba O sea, es increíble, muchas gracias por compartir los vídeos con vuestros amigos Porque veo que os está molando un montón En fin, no quiero ser pesado, pero es increíble porque gracias a vosotros está creciendo muchísimo el canal Así que lo tengo que agradecer otra vez Es que incluso un alpinista podría venir ahora mismo y escalar esa montaña O sea, pero, pero qué locura Muy buenas a todos gente de 3Sty, soy Viseclor y he estado por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un vídeo informativo de que hoy acaba de salir una actualización Sinceramente no me la esperaba para nada, esperaba que saliese una mañana, ¿no? El nuevo modo de juego y que metiese en todo lo demás Pero bueno, quería comentaros más o menos que han puesto la nueva actualización Que han cambiado, han cambiado el tema de la sensibilidad, ya no hay autopuntado Bueno, ahora lo veréis todas las novedades Y que si vais que mañana tendréis un modo de juego nuevo Aparte, esta tarde a las 7 de hora española, creo, hacen un streaming en el cual enseñan el nuevo modo de juego en un streaming de Twitch Entonces, si os molaría que hiciese un streaming para enseñaros el nuevo modo de juego hoy mismo Antes de que salga, decímoslo en los comentarios a ver qué parecería y haremos un streaming Antes de empezar, quería deciros que tenéis ahí por la pantalla, ¿vale? Tendréis una partida mía, que es el récord de kills en solo, ¿vale? Me hice el otro día 18 kills, aunque estaréis viendo una fotillo por ahí de que me hice una partida de 19 kills Pero no conseguí grabarla, no estaba grabando en ese momento y no pude grabarla Y me... madre mía, y casi rompo el mando, tiro todo por la ventana Pero bueno, en fin, el mismo día me salió una partida de 18 kills Y nada, por ahí la tendréis de fondo, ¿vale? Antes de decir todo lo que viene con la actualización, ¿vale? Quería deciros una cosita, ¿vale? Quería deciros que como hemos llegado a 40.000 suscriptores, ¿vale? No tenía pensado hacer especial, pero vamos a abrir una serie nueva en el canal Vamos a abrir una serie, ¿vale? Que dependerá de vosotros cuándo la suba, ¿vale? Cada cuánto la suba, cada una semana, cada dos semanas o dos capítulos por semana, ¿vale? Básicamente la serie será un reaccionando a vuestras jugadas, ¿vale? Yo simplemente me pasaré vuestras mejores jugadas de Fortnite, vuestros mejores clips Y yo reaccionaré a ellos, ¿no? Entonces yo creo que estará guay la sección, ¿vale? Me podréis pasar vosotros vuestro clip Y yo pues la miraré, ¿no? Ahí como si... como si no lo hubiese visto nunca, ¿no? El clip y reaccionaré a vuestros clips Pueden ser clips muy buenos, ¿vale? De cuatro bajas o cinco bajas a la vez Pueden ser clips random, ¿vale? También pueden ser muchas cosas Y... nada, o sea, pueden ser, ya digo, de todo O sea, pueden ser videos random, pueden ser fails, ¿vale? Pueden ser de todo, ¿vale? Lo guay es que nos riamos un poquillo con vuestros clips, ¿vale? Si nada, o flipemos, ¿no? Con vuestros clips ¿Cómo podéis enviármelo? Podéis enviármelo por el correo que estaréis viendo por pantalla Por mensaje privado de YouTube O mencionándome en Twitter, ¿vale? Con el link del vídeo Tiene que estar el vídeo, sobre todo, en oculto, ¿vale? Gente, tenéis que tenerlo en oculto Y pasarme el link Así que nada Ahora sí, pasamos con el vídeo de la información Bueno, para empezar Han cambiado un poco el tema de la... El inventario, ¿vale? Han cambiado el inventario Y pone ahora, pues, los materiales arriba La munición a medio Y las armas abajo Han hecho que se pueda cambiar las cosas mucho mejor Por ejemplo, para ordenarte el inventario Solo tenéis que darle un click Y cambiarlo Y ponerlo en otro sitio O sea, bastante guay, ¿no? Antes tenías que darle un click Lo quitabas El que tenías que dar otro click Y luego lo ponías otra vez en el inventario, ¿no? Pues ahora ya está todo arreglado, ¿vale? Solo un click Ya lo podéis cambiar de sitio Y va mucho mejor, la verdad Para cambiar las cosas En tema de gameplay Vale, han cambiado Han disminuido La probabilidad De que toquen vendas en cofres Un 35% ¿Qué quiere decir eso? Que ahora no tendremos vendas por todo sitio, ¿no? Porque casi todos los cofres que abriamos siempre Teníais vendas O sea, siempre salían vendas por todo sitio Pues ahora lo han disminuido un 35% Reducción del aim En controles de... Bueno, no sé Eh... Han reducido el aim Básicamente que el autoapuntado Lo han reducido Yo creo que lo han jodido Porque ahora mismo No lo han reducido Lo han quitado Totalmente No hay autoapuntado ahora en play Entonces No sé si será bueno O será malo Porque, claro La gente de PC decía Es muy fácil matar Porque tienes autoapuntado o tal Ahora mismo no hay autoapuntado Y con el joystick Que es muy, muy, muy Muy, muy difícil Dar de lejos O sea, muy difícil en play O sea, es casi imposible O sea, está muy difícil Y encima La sensibilidad No sé que han hecho Que la han puesto ahí O sea He visto gente jugando con sensibilidad Al 2 Y que le va súper mal Súper rápido Entonces Yo creo que estará bugueado Y tendrán que resolucionarlo un poquillo Porque Hace poco Eh... Lo que estoy viendo por aquí En Fortnite Un momentito Lo busco A ver Lo que estaré viendo en pantalla ahora mismo Vale Es un tweet de Fortnite El cual Hace dos horas Han puesto Estamos mirando El tema de la sensibilidad En consolas Eh... O sea, porque Parece que ha mal ¿No? Han puesto por ahí O sea, hay como Inconvenientes en la sensibilidad ¿No? Entonces seguramente Lo acaben arreglando Y acaben ajustándolo un poco más Y un poco más de aim Porque ya digo Ahora mismo la sensibilidad Está súper mal En play Yo he jugado una partida Y... Yo que sé Es que no sabía jugar Sinceramente Era como Que se iba a todo sitio ¿No? Entonces no sé Seguramente lo arreglen Y nada Espero que lo pongan guay Ya Vale, también han puesto una opción En la cual Cuando tú terminas la partida Puedes mirar las estadísticas Que has tenido en esa partida Puedes mirar tus Tus kills Puedes mirar tus Tus materiales conseguidos Tus materiales utilizados El daño que has hecho a enemigos El daño que te han hecho a ti Y a otros enemigos ¿Vale? Puedes mirar un montón de estadísticas Eso yo creo que es un punto Muy a favor La verdad Para poder saber Qué has hecho en esa partida Está muy, muy, muy bien La verdad Y nada Tendréis una fotillo por aquí No sé Estará por algún sitio ¿Vale? De cómo se ve ahora mismo Todo esto de las estadísticas ¿No? Está bastante guay Y ya digo Todo esto ha sido la actualización Mañana ya sabéis Que tendréis el nuevo modo de juego Por el canal Y nada Decidme por los comentarios Si queréis que esta tarde Haga streaming del nuevo modo de juego Que yo creo que puede estar guay ¿No? Para verlo todos Antes de que salga mañana Yo creo que puede estar guay Y nada gente Si queréis Más vídeos y tal Dejar un likeazo Hombre Que se agradece Suscribiros Y nos vemos en la siguiente Por cierto Voy a estar ahora comentando Un poquillo la partida ¿Vale? Hasta que acabe De... Del récord de clip Porque al no estar grabada Con mi voz Porque no estaba grabando En ese momento Pues voy a estar comentándola Un poco Para que se haga más ameno ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!